El reino animal, un prodigioso abanico de maravillas naturales que viven y respiran. Majestuosos, cautivadores, ingeniosos y extraordinarios. Fascinantes, impetuosos, viscerales y feroces. Descubramos su pasado, su presente y su futuro. Naturalmente deslumbrantes. Naturalmente gloriosos. Naturalmente asombrosos. Animales al natural. Animales al natural. Canguros. Es oír mencionar a Australia y lo primero que nos viene a la cabeza son los canguros. Estos saltarines animales del desierto interior de Australia son la esencia de la gran tierra del sur. Como lo son los leones para África y los osos polares para el Ártico. Durante siglos, estos animales tan icónicos han cautivado al mundo entero. Y es que tienen un atractivo innegable, su singular aspecto. Cuando nos encontramos por primera vez con una criatura nueva, la única manera de describirla es compararla con otros animales. Así, el explorador Américo Vespuccio caracterizó a los canguros como seres con cabeza de zorro, manos de hombre, cola de mono y una bolsa para trasladar a sus crías. Un rasgo que define como una maravillosa provisión de la naturaleza. Con este primer intento de plasmar por escrito a tan singular criatura, le hizo justicia lo mejor que pudo. Una tarea difícil cuando la referencia real no se parece a nada que hayamos visto antes. Hay más especies de canguros rondando las zonas salvajes de Australia que razas de antílopes en el sur de África. Los miembros de esta familia pueden oscilar entre el tamaño de una rata grande o pesar la friolera de 90 kilos. En cuanto a su población es de unos 46 millones. Es la estimación moderada más reciente del número de canguros de gran tamaño que viven en Australia. Si de lo que se trata es de destacar de entre la fauna, los canguros lo hacen con clase gracias a un trío de impresionantes características. Sus largos pies, combinados con unas poderosas patas traseras, más una cola gruesa y musculosa. Una combinación ganadora y que proporciona a estas insólitas criaturas un estilo de movimiento no menos insólito. Y por el que son reconocidas en todo el mundo. Los canguros son los únicos animales grandes que usan el salto como principal medio de locomoción. Sus apodos celebran sus andares saltarines. Las hembras son voladoras y los machos dominantes, boomers, por el sonido que hacen al aporrear el suelo con los pies. Los canguros son animales sociales y a menudo se juntan en grupos o turbas. Se componen de una proporción igualitaria de hembras y machos con un macho alfa a la cabeza. A las crías, tanto dentro como fuera del marsupio, se las conoce en Australia como joeys. Por muy emblemáticos que sean de Australia, los canguros no son exclusivos de la gran tierra del sur. También están presentes en otra isla, más al norte. Las selvas tropicales de Nueva Guinea albergan a la gran mayoría de los canguros arborícolas, 8 de cada 10 especies. Estos macropódidos, que por su aspecto parecen un cruce entre un lémur y un canguro, se han adaptado a vivir en los árboles. En tierra son lentos y torpes, pero en las copas de los árboles se vuelven intrépidos y ágiles. Basta con echarle un vistazo al tupido pelaje del canguro para colocarlo inmediatamente en la clase de los mamíferos. La presencia de pelo o pelaje no es el único rasgo que autoriza el ingreso en este club. Todos sus miembros son vertebrados y las hembras poseen glándulas mamarias, de ahí el nombre de mamíferos. Estas glándulas especiales producen la leche que utilizan para alimentar a sus crías. En más de un aspecto los canguros no son unos mamíferos ordinarios, de hecho son marsupiales. Le deben este nombre al marsupio, es decir, la bolsa en la que las hembras llevan a sus crías. Esa maravillosa provisión de la naturaleza. Aunque muchos marsupiales tienen su hábitat en Australia, también se pueden encontrar en otras partes de Australasia, así como en las Américas. Sin embargo, los canguros conforman su propia familia, la familia de los macropódidos. Este término proviene del griego y quiere decir pie largo. El tamaño de la familia de los macropódidos es igual de impresionante. El clan se compone de más de 50 especies divididas en tres grupos principales. En primer lugar están los canguros, sus parientes de menor tamaño, los guarabíes y los canguros arborícolas. A continuación, los potorúes y los bedóns, que viven en los bosques y tienen el tamaño de un conejo. Y por último el canguro rata almizclado, un fósil viviente de los bosques tropicales. Los macropódidos han demostrado ser unos seres de lo más adaptables, puesto que no sólo ocupan los hábitats terrestres, también se encuentran en su elemento por encima y por debajo del nivel del suelo. Como grupo, los canguros han dominado su entorno. Los canguros grises oriental y occidental, el antílope y el rojo, son las cuatro especies de mayor tamaño. También se los conoce como grandes canguros. El líder de este grupo en cuanto a tamaño es el canguro rojo. Estas emblemáticas criaturas australianas eclipsan a sus primos menos conocidos. Cuando se yergue, el canguro rojo típico mide un metro y medio. Pero los machos pueden crecer aún más, hasta alcanzar los dos metros y pesar hasta 90 kilos. Los rojos ostentan el título de los marsupiales más grandes no sólo en Australia, sino en todo el mundo. Las hembras son mucho más pequeñas, ligeras y rápidas y, por confuso que pueda parecer, no son rojas. Su apodo, voladora azul, es una alusión a su velocidad y su pelaje gris azulado. Los dos géneros tienen el vientre pálido y unas características en rayas faciales blancas que unen las comisuras de la boca y la base de las orejas. La mayor baza del canguro rojo es su cola, que hace las veces de quinto apéndice. No sólo le da apoyo, también le sirve para coger impulso. Los canguros rojos se dejan ver en las regiones más áridas del continente, donde el pelaje herrumbroso de los machos se funde con los tonos terrosos del interior del país. Una zona conocida como el centro rojo. La siguiente especie más conocida es el canguro gris oriental, a veces llamado gran canguro gris. Tal y como sugiere su nombre, tienen el pelaje de color gris claro. También son reconocibles por la punta oscura de su cola. Comparados con los rojos, no sólo son más bajos. También tienen las orejas más pequeñas y el hocico más puntiagudo. Además, poseen un pelaje más tupido. El canguro gris oriental hace honor a su nombre, ya que se reparte por el tercio más oriental del país, así como en el estado isleño de Tasmania. Los grises orientales habitan una amplia variedad de terrenos. No le hacen ascos a las playas y los bosques húmedos del litoral, pero son igualmente capaces de acomodarse en praderas y matorrales. Además, son lo suficientemente resistentes como para sobrevivir en las gélidas regiones alpinas. En los extremos sur y oeste de Australia, su primo cercano y levemente más pequeño, el canguro gris occidental, es difícil de distinguir, sobre todo en las zonas en las que sus territorios se solapan. Una manera de diferenciarlos es fijándose en su pelaje, más oscuro, en el caso del occidental. Otra es el insólito olor que despiden los machos y que les ha valido el apodo de apestosos. Las similitudes entre el canguro gris oriental y el occidental confundieron tanto a los biólogos que no los clasificaron como especies separadas hasta los años 70. La isla canguro, situada frente a las costas de Australia del sur, alberga a su propia subespecie de estos macropódidos. Su pelaje oscuro les ha valido el apodo de tiznados. En el extremo norte de Australia, en la región conocida como Top End o Punta Superior, vive el último de los cuatro grandes, el canguro antílope o walarú antílope. Los walarús tienen un tamaño intermedio entre el de un canguro y el de un walabí. Los machos pueden pesar hasta 70 kilos aproximadamente, el doble que las hembras. El caluroso clima tropical no supone un obstáculo para las turbas de walarús a la hora de pastar en sabanas y bosques. Tras los cuatro grandes canguros, el siguiente por tamaño es el walabí. Hay en torno a 44 especies de estos macropódidos de tamaño medio repartidas por toda Australia. La distinción entre un canguro y un walabí es, en el fondo, arbitraria. Se basa en que éste tiene el cuerpo más pequeño y los pies más cortos. Las patas más compactas de los walabíes los hacen más ágiles en sus hábitats boscosos. Están repartidos por todo el territorio, aunque prefieren las zonas más remotas y más densamente arboladas y evitan las llanuras semiáridas del interior. El walabí rupestre está perfectamente adaptado a los entornos más rocosos y accidentados. Sus pies modificados le dan el agarre suficiente para desenvolverse en peñascos y cuevas. Los cuocas están presentes principalmente en varias islas de la Australia Occidental. Son otra variante de walabí, más o menos del tamaño de un gato doméstico y tienen una cola relativamente corta en comparación con el resto de miembros de la familia canguro. Además, son capaces de trepar por árboles bajos y arbustos en busca de alimento. Los cuocas también son animales nocturnos, alimentándose fundamentalmente. Las 10 especies de canguros arborícolas son, a su vez, más pequeñas que los warabíes. Tienen el cuerpo adaptado a un estilo de vida muy diferente entre las copas de los árboles. Autóctono de Papúa, Nueva Guinea, pero clasificado como especie amenazada en su hábitat natural, el canguro arborícola de Goodfellow puede observarse principalmente en los programas de cría en cautividad. Tiene un aspecto característico con su pelaje pardo y rojizo, su rostro y su vientre dorados, más un par de franjas que le recorren la espalda. Un singular patrón de anillos decora la base de la cola de estos animales. Los machos y hembras tienen un tamaño similar, con un peso medio de 8 kilos. El más pequeño de todos es el canguro arborícola de Loomholtz, presente en las selvas tropicales de Australia. Sus colores no son tan vibrantes como los del Goodfellow. Tiene el pelaje gris puntuado por una careta oscura de pelo facial y patas negras a juego. Los machos pueden alcanzar los 7 kilos de peso, mientras que las hembras son más ligeras. De vuelta en tierra firme, encontramos a los más menudos de entre los macropódidos. Los potorúes y los betongs pesan de media menos de un kilo. Son reconocibles por sus colas que recuerdan a la de la rata y sus hocicos alargados. Contrariamente a los canguros, les gusta llevar una vida solitaria. Los sotobosques y densos matorrales de la costa este y de Tasmania proporcionan un entorno ideal para los potorúes y los betongs. Las selvas pluviales del noreste de Australia son el único lugar del mundo en el que se puede topar uno con la especie más pequeña y más rara de macropódido. El canguro rata almizclado. Es el único tipo de canguro rata que ha sobrevivido hasta hoy. Considerado un fósil viviente, las escamas, similares a las de un reptil que ostenta en las patas y la cola, los emparentan con sus ancestros que vivieron en las selvas tropicales de Australia hace 26 millones de años. Y en vez de sol a los espacios que vivieron en las patas y la cola, los espacios que vivieron en las patas y los espacios que vivieron en las plantas. Y en vez de conocer, no hay que estaramos en las patas y las salinas. Todos los seres vivos tienen su propia reserva de adaptaciones especiales y habilidades para la supervivencia. Los canguros están equipados con su propio arsenal natural para vivir y medrar en uno de los entornos más hostiles y áridos del planeta. Una de las cosas que han aprendido a dominar los canguros es la regulación térmica. Aunque solo sudan cuando están en movimiento, se guardan otro as en la manga. Cuando descansan, es habitual ver cómo se lamen los antebrazos, ya que la saliva los refresca al evaporarse. Aunque pueda parecer que un canguro está remoloneando a la sombra de un árbol, en realidad está ocupado. Aumentando su ritmo de respiración a 200 exhalaciones por minuto, puede expulsar buena parte de su calor corporal. Como ocurre con muchas otras especies desérticas, la conservación de la humedad es indispensable. Internamente, el aparato digestivo de un canguro extrae toda el agua posible, al igual que sus riñones, que producen una orina hiperconcentrada. Durante los periodos de sequía, el agua no es la única cosa que se deseca. Los machos dejan de producir esperma y las hembras tan solo se pueden quedar embarazadas si cae la suficiente lluvia como para garantizar unas provisiones de alimentos suficientes. En las épocas de sequía, las hembras embarazadas siempre pueden jugar la carta de la diapausa embrionaria. Básicamente, es una estrategia reproductiva que interrumpe el desarrollo de un embrión hasta que mejoren las condiciones. Además, cuando la comida escasea, los canguros cuentan con un ingenioso plan B en la cola. Es donde almacenan el excedente de grasa que supone una fuente de energía vital en periodos de escasez. Como ya dijimos, la cola es una de las mayores bazas de un canguro. Conforma la tercera pata de estos trípodes peludos y les permite mantenerse de pie. Basta con ver caminar a un canguro para que quede en evidencia la importancia de su gruesa cola. Cuando se desplazan de esta forma, es lo que se conoce como locomoción pentapedal. La cola del canguro desempeña igualmente un papel clave en sus famosos saltos. Cuando se encuentra en pleno vuelo, hace las veces de contrapeso, manteniendo estable al animal. A la vez, el movimiento de bombeo de la cola también mejora el proceso de respiración. Aparte de ser un espectáculo maravilloso, el salto del canguro es un prodigio de eficiencia energética. Con cada brinco, se va almacenando energía potencial elástica en los largos tendones de sus patas, facilitando así los siguientes saltos. Una vez se ponen en movimiento, es un medio de transporte relativamente cómodo. Sus pies alargados también contribuyen a esta eficiencia. Sumados a la longitud de sus patas, los grandes pies del canguro le dan mayor fuerza de palanca. Cuando tiene que avanzar más rápido, les basta con ampliar la longitud de las zancadas. No dan más saltos, simplemente cubren una distancia mayor con cada uno de ellos. Con una velocidad de salto de unos 50 kilómetros por hora, el canguro medio puede dar zancadas de unos 6 metros. Sin embargo, se han observado pisadas con intervalos de 9 metros e incluso más, lo que apunta a que el canguro estaba pisando el acelerador. Pero saltar no es solo una manera elegante de atravesar los paisajes australianos. También es la más eficiente. Corriendo a la misma velocidad, el canguro emplea menos energía que un animal cuadruped. En cuanto a los canguros arborícolas, sus miembros difieren en su diseño y su función. Para poder abrirse paso entre el ramaje, tienen unas patas traseras cortas que pueden mover de forma independiente. Tienen los pies más cortos y más anchos que los canguros de tierra. Además, sus almohadillas y sus garras afiladas y curvas les dan mayor capacidad de agarre. Su cola es relativamente más larga, pero no es ni por asomo igual de robusta. Tan solo le sirve de contrapeso al animal a la hora de reptar o de brincar entre las copas de los árboles. Los ojos de los canguros se sitúan en lo alto del cráneo, dándoles un campo visual de 324 grados. La vista de los canguros no tiene nada que envidiar al grado de sensibilidad de los caballos, el ganado y los conejos. Gracias a sus orejas, que rotan de manera independiente, los macropódidos tienen un oído excelente. También cuentan con un sentido del olfato privilegiado, capaz de detectar un cuerpo de agua o lluvia a distancias de hasta 20 kilómetros. Por lo que respecta al cabuflaje, los macropódidos están servidos. La coloración de su pelaje ayuda a cada miembro de la familia a fundirse con su entorno. Como el canguro rojo, conjuntado con los matices terrosos del árido interior. Los canguros grises también se funden bien con las hierbas secas y los colores desvaídos de los paisajes australianos. Por su parte, los canguros arborícolas evitan ser detectados desde el aire y la tierra con una adaptación conocida como contracoloración. Vistos desde el cielo, su pelaje oscuro los hace invisibles. Y vistos desde abajo, su vientre pálido se funde con la luz filtrada por las copas de los árboles, permitiéndoles desaparecer a plena vista. Para mantener su pelaje en perfectas condiciones, cuentan con un peine especial. En el canguro, los dos dedos internos de las patas traseras están fusionados, un fenómeno conocido como sindactilia, convirtiéndolos en una doble garra que utilizan para acicalarse. Es una práctica herramienta a la hora de rascarse una comezón o quitarse de encima un parásito molesto. De la cabeza a los pies, el canguro es sin duda una impresionante colección de ingeniosas adaptaciones. ¡Vamos! 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 Puede que el resto del mundo no descubriera la existencia de los cangudos hasta hace unos pocos cientos de años, pero estos macropódidos tienen una historia mucho más larga que se extiende a lo largo de millones de años. Los investigadores creen que unos marsupiales primitivos llegaron a Australia desde Sudamérica pasando por la Antártida hace más de 80 millones de años, cuando los continentes estaban conectados y conformaban el supercontinente de Gondwana. Hoy los marsupiales están presentes en todo el planeta, pero en ninguna otra parte con la misma diversidad que en Australia. La falta de depredadores parece explicar el boom marsupial que ha vivido la gran Tierra del Sur. Nos remontamos a hace 30 millones de años, cuando los primeros canguros hicieron por fin su aparición. Conocidas como canguros de cara corta, estas antiguas criaturas eran el triple de grandes que el mayor de los macropódidos que conocemos hoy. Con el paso del tiempo, las condiciones fueron cambiando, y con ellas, los propios canguros. Los restos fósiles señalan cambios en la forma de sus dientes y de su calavera. Las condiciones más secas los forzaron a abandonar su dieta de hojas tierras para alimentarse de follaje y hierbas más duros. La anatomía de sus pies también fue cambiando, y gradualmente reemplazaron sus andares cerquidos por los saltos. Remodelando poco a poco el diseño de sus tobillos, los canguros pudieron dar así un gran salto evolutivo, literalmente. La tendencia a desplazarse a saltos tardó aún otros 15 millones de años en cuajar. Aunque los canguros de cara corta convivieron durante un tiempo con las especies modernas, estos gigantes desaparecieron hace unos 30.000 años, legando a sus homólogos de menor tamaño la tarea de perpetuar la estirpe familiar. Hoy los parientes más cercanos de los canguros son sus congéneres marsupiales, como el koala, la zarigüeya y el wombat. Son todos diprotodontos, un término que quiere decir dos incisivos. Este rasgo compartido le resulta útil en las comidas. El par de grandes incisivos que sobresalen de su mandíbula inferior les ayuda a despedazar la vegetación. Desde Sudamérica hasta la gran tierra del sur se puede decir que los canguros han llegado lejos. Algunos miembros del reino animal prefieren ir en solitario, pero no es el caso de los canguros. Son unas criaturas altamente sociales. En función de la especie, una turba puede constar de sólo un puñado de canguros o de hasta 20 ejemplares. Cuando abunda la comida, las filas de estas turbas pueden crecer hasta englobar a cientos e incluso miles de individuos. En el caso de los grises orientales, una turba se compone de hembras y sus crías, además de unos cuantos machos maduros. El macho alfa o boomer es el único que tiene derecho a reproducirse. Y dado que las hembras se pueden quedar embarazadas durante todo el año, el boomer se mantiene ocupado, comprobando si las hembras están en celo y manteniendo a raya a los demás machos de la turba, afianzando su dominio y recogiendo el guante siempre que se le desafía. En caso de que alguien se atreva a plantarle cara al boomer, dispone de varias formas de ponerlo en su sitio. Su primera jugada ofensiva puede consistir en erguirse e intimidar al rival con su envergadura. A veces, los alfas arrancan matas de hierba o se restriegan el pecho contra el suelo, tal vez para esparcir su olor a modo de advertencia. Y cuando todo lo demás falla, puede estallar una pelea entre los rivales. Estas refriegas suelen ser de corta duración. Los contrincantes se miden y la emprenden a empujones y patadas hasta que uno de los dos cae al suelo o se rinde. Restregarse el hocico y olisquearse es una forma de saludo común entre los machos y las hembras. De esta manera absorben estímulos olfativos y se transmiten mensajes sutiles. Las crías y sus madres comparten a menudo tiernos momentos. Los bebés suelen hociquear la bolsa de las madres no solo para pedirles leche. A veces, tan solo buscan ser reconfortados. Mientras no confían plenamente en el mundo exterior, es habitual que las crías se refugien entre los pliegues cálidos y familiares de su bolsa. Como muchas crías de animales, los pequeños no son capaces de resistirse a una buena pelea de juego, despeluchándose entre ellos y en ocasiones, en el caso de los más traviesos, emprendiéndola con sus madres. La familia de los marsupiales se diferencia de otros mamíferos por la forma que tienen las hembras de criar a sus pequeños, dentro de una bolsa. Los marsupiales llegan al mundo tras un embarazo corto. El periodo de gestación medio entre los canguros es de cerca de un mes. En el interior de la bolsa, la cría se aferra a uno de los cuatro pezones disponibles, nutriendo su desarrollo a base de leche materna. Tras empezar con el tamaño aproximado de una gominola de apenas un gramo, la cría crece rápidamente. El contenido en grasa de la leche materna también va en aumento para cubrir las necesidades de energía del joven en desarrollo. Al cumplir los nueve meses, las crías de canguro gris oriental empiezan a hacer breves excursiones fuera de sus peludos dormitorios. Ocho semanas más tarde, se han marchado para no volver, pero siguen disfrutando de la leche materna. Algunos tratan de volver a casa, pero la bolsa no puede estirarse más allá de un límite. Para cuando el canguro gris oriental ha cumplido 18 meses, está destetado y es independiente. En comparación, las crías de canguro rojo emergen de la bolsa a los ocho meses. Los jóvenes empiezan a caminar por su propio pie, aunque seguirán mamando de la madre durante otros tres o cuatro meses. Las madres arborícolas son las que acompañan a la cría durante el periodo más largo. Esto les da el tiempo suficiente para desarrollarse y aprender a desenvolverse antes de iniciar su vida en las copas de los árboles. En cuanto a la alimentación, las crías pueden catar sus primeros sólidos estando aún en la bolsa de la madre. Mientras esta pasta se pueden asomar y picar cualquier brote que se les ponga a tiro. En cuanto a la peluda puerta delantera que es el marsupio, es la propia madre la que posee la llave. Al contraer o relajar los músculos de la entrada, puede controlar los movimientos de su cría tanto dentro como fuera. Si surge la necesidad de emprender la huida a toda prisa, la cría se mantiene a salvo gracias al poderoso músculo de la bolsa. Cuando las condiciones son propicias, los canguros pueden reproducirse durante todo el año. A menudo, el pico de nacimientos se produce en verano. Además, las hembras pueden ocuparse de tres crías al mismo tiempo. Una fuera de la bolsa, otra desarrollándose dentro, y un tercer embrión en un modo pausa especial dentro de su útero, donde espera hasta que la bolsa vuelva a quedar libre. Pero la multitarea no acaba aquí. A la vez está produciendo dos tipos de leche. Una es una mezcla adaptada al recién nacido y la otra es perfecta para las necesidades de los hermanos mayores. Las hembras jóvenes de canguro tienden a alcanzar la madurez sexual antes que los machos. Una hembra roja de entre 18 meses y 2 años puede ya empezar a criar a sus propios retoños, mientras que los machos tendrán que esperar aún por lo menos un año antes de probar suerte. En realidad, los machos rojos no acaban de estar a la altura del desafío hasta los 7 años. Es frecuente ver a los jóvenes canguros jugando a pelearse con sus hermanos a puñetazo limpio. Pero una vez crecen, las cosas se ponen serias. Sus garras no son el único apéndice con el que pegan duro. También pueden propinar fuertes patadas con sus largos pies de anchos dedos. Todo esto son preparativos para cuando llegue el momento de disputarse el estatus de macho alfa y la capacidad de transmitir sus sanos y robustos genes a la siguiente generación. Los canguros adultos apenas tienen enemigos autóctonos. Los dingos son cazadores oportunistas y, si se les presenta la ocasión, pueden atacar a una cría o a un canguro pequeño. La fuerza de un adulto y el tamaño de la turba suelen ser lo bastante disuasorios. También un águila puede abalanzarse sobre una desdichada cría que ha salido de la bolsa de su madre. La esperanza de vida de un canguro gris oriental es de entre 6 y 10 años. En comparación, los rojos disfrutan de una esperanza de vida de 20 años o más. En el mundo de los macropódidos, la longevidad no es proporcional al tamaño. Por ejemplo, los diminutos cuocas pueden disfrutar al máximo de la vida durante una década. Los canguros no son animales nocturnos, sino crepusculares, es decir, que son más activos al atardecer y al amanecer. Pese a no ser territoriales, sí tienen lo que se conoce como áreas de vida. Cuando buscan comida, los canguros grises orientales tienden a recorrer solo unas 20 hectáreas. En comparación, los grises occidentales viajan 5 veces más para satisfacer sus necesidades. Al habitar en regiones más secas y escasamente arboladas, los canguros rojos han de recorrer aún más terreno peinando un área 7 veces mayor que los grises para alimentarse. Estas criaturas tan adaptables contribuyen al equilibrio del ecosistema jugando un papel vital en la cadena alimentaria. Los canguros son consumidores primarios, herbívoros que se alimentan de varios tipos de vegetación. A su vez, dan de comer a los consumidores secundarios, es decir, a los carnívoros, además de los carroñeros y los descomponedores. Gracias a sus hábitos alimentarios, los canguros hacen las veces de jardineros. Su constante picoteo favorece la regeneración de la flora autóctona. Ahí es cuando entran en juego sus imponentes incisivos, ayudándoles a segar su cosecha diaria de verduras. Estos vegetarianos del campo también participan de manera natural en el control de incendios. Al consumir la vegetación de las praderas y los bosques, contribuyen activamente a reducir los focos potenciales. Los potorúes tienen una dieta diversa que incluye raíces, tubérculos, frutas, hierbas, insectos y hongos. Sus hábitos alimentarios desempeñan un papel importante en la salud de los bosques a través de la distribución de los hongos que ayudan a los árboles a fijar el nitrógeno. Aunque la mayoría de los macropódidos se alimenta de pasto, algunos se decantan por las hojas y los arbustos. Son folívoros, es decir, que su dieta se compone de hojas. A los grises orientales les cuesta digerir la hierba seca. Esto quiere decir que los brotes tiernos también están en su punto de mira dietético. Sus remilgos se ven recompensados por el hecho de que estas verduras baby son las que tienen el mayor contenido de proteínas. Pero sea cual sea la vegetación por la que optan, una vez sus incisivos han hecho su trabajo, sus grandes muelas pueden ponerse manos a la obra y triturar las fibras duras. Al igual que otros animales de pasto como el ganado o las ovejas, los canguros tienen el estómago dividido en cámaras. La primera o preestómago emplea una alta concentración de microorganismos como bacterias y hongos para ayudar a descomponer o fermentar los materiales vegetales más complejos, por ejemplo la celulosa. Al igual que el ganado, es habitual ver a los canguros masticando su propio bolo regurgitado. Este segundo tránsito facilita mecánicamente el proceso de digestión. En tiempos de sequía, su talento natural para conservar el agua entra en juego, permitiendo a los canguros pasar largos periodos sin beber. Al vivir en condiciones áridas, los canguros obtienen la mayor parte de su hidratación con la comida. Pero esto no quiere decir que no beban. Sea cual sea la especie de canguro o su hábitat, una cosa está clara. El interior australiano no sería lo mismo sin estas magníficas criaturas que saltan elegantemente por sus llanuras. La palabra canguro es famosa en todo el mundo. Los fans se la tienen que agradecer a la etnia Guugu-Yimithir, de la costa noreste de Australia. El Capitán Cook, el explorador británico, recogió esta muestra de su idioma en 1770 mientras su nave, la Endeavour, era sometida a reparaciones. El término original, gangurú, se adaptó al inglés para convertirse en kangarú. Los canguros son tenidos en alta estima por los pueblos aborígenes por razones culturales, espirituales y sociales. Para algunos son un tótem, un animal con el que creen que guardan una relación ancestral. Pero ese vínculo especial conlleva ciertas responsabilidades como la de proteger a estas criaturas sagradas. El respeto que sienten estos pueblos hacia los canguros ha quedado registrado, a través de los siglos, en su arte, sus danzas, sus ceremonias y sus mitos tradicionales sobre el tiempo del sueño. Si bien no dejan de ser una fuente de alimento, los canguros son considerados guerreros espirituales y dignos adversarios. Su elevado estatus no se ha desmentido en la era moderna. Un canguro rojo figura en el escudo de armas de Australia, un honor que comparte con el emú. Dado que a estos animales autóctonos les cuesta desplazarse hacia atrás, fueron escogidos como símbolo del progreso que siempre avanza hacia adelante. Los canguros también están presentes en la divisa australiana, con una turba de cinco brincando en el reverso de las monedas de un dólar. Estos humildes animales autóctonos son, además, iconos de la cultura popular y están presentes en libros, dibujos animados, canciones, películas y series de televisión. Los equipos deportivos desde el nivel local hasta el internacional adoptan, con orgullo, nombres de macropódidos con la esperanza o la ilusión de encarnar su agilidad y su fuerza naturales. Su afinidad con el boxeo tampoco ha pasado inadvertida. En los años 80, su espíritu combativo decoraba las banderas de los aficionados en una competición internacional de vela. Los canguros no solo vuelan en tierra firme. Desde 1920 también lo hacen en el cielo. Desde las pinturas rupestres hasta su nuevo estatus de estrellas del rock, los canguros están muy presentes en el corazón y la mente de los amantes de los animales del mundo entero. En una región que presume de multitud de formas de vida extraordinarias, el canguro es uno de los exponentes más llamativos. No solo por su atractivo, sus proezas atléticas y sus simpáticos comportamientos, sino también por su abundancia. De las grandes especies de canguros, es el gris oriental quien lidera el marcador con más de 21 millones de ejemplares en sus filas. La buena noticia desde el punto de vista de su conservación es que ninguna de las cuatro especies más grandes de canguros se considera en peligro de extinción. No es el caso, sin embargo, de sus parientes de menor tamaño, ya que más de un 50% de las especies están amenazadas. Solo tienen un depredador autóctono, el dingo, pero el equilibrio natural de la depredación se ha visto saturado por la introducción de especies que han devastado a poblaciones enteras. Los gatos cimarrones son el mayor peligro, con más de dos millones de ejemplares distribuidos por el 99,8% del país. La continua expansión del ser humano también ha destruido miles de hectáreas de hábitats nativos. La deforestación ha alcanzado cotas estremecedoras de hasta 395.000 hectáreas en un solo año. Al tratarse del continente más seco del planeta, hasta el más ligero cambio en el clima puede resultar desastroso. Por difícil que parezca el futuro, hay elementos positivos que ayudan a salir adelante a algunas de estas poblaciones. Unos pocos afortunados le deben su supervivencia a sus hábitats. Mientras las poblaciones de Huocas han conocido un gran declive en el continente, hay poblaciones aisladas en dos islas, donde se dejan ver en cantidades relativamente abundantes. Estos santuarios naturales le dan a estos adorables y diminutos o alabíes una oportunidad de defenderse. Al vivir en los trópicos húmedos de Queensland, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, las dos únicas especies de canguro arborícola que subsisten a día de hoy en Australia están a salvo y sus poblaciones son estables. En una historia de éxito ecológico, se ha logrado revertir la extinción del walabí de Tanmar en la Australia continental. Introducido en una pequeña isla al norte de Nueva Zelanda en la década de 1860 como parte de un zoológico privado, este animal se volvió tan abundante que llegó a considerarse una plaga. Mientras tanto, la población nativa de Australia había sido erradicada por culpa de la caza y la destrucción de su hábitat. La solución para ambos países era obvia. En 2003, el walabí de Tanmar fue reintroducido con éxito en estado salvaje en su hábitat original del sur de Australia. Gracias al esfuerzo constante de los ecologistas, los programas de cría en cautividad y una campaña gubernamental de sacrificio de gatos cimarrones iniciada en 2017, el futuro de muchos de estos macropódidos menos conocidos podría ser más esperanzador. Puede que el resto del mundo haya oído hablar de los canguros hace sólo unos cientos de años, pero en un espacio de tiempo relativamente corto, estos insólitos marsupiales se han convertido en los favoritos de muchos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!